Y desde la Piragua, en el malecón habanero, estaremos haciendo la sección de hoy. Hoy estamos con el equipo de la HD1, que está sacando el skate Habana Marathon aquí. A ver, ¿a qué equipo tú le vas, pero en el Mundial? No estamos hablando hoy de patinaje en el Mundial. Bueno, siempre lo veo a Argentina, lógicamente, y también, si no está Argentina, Brasil. Esos dos equipos creo que son los que más he seguido. Creo que ambos están haciendo un tremendo papel. Y creo que sí, por los grupos, ¿no? Se tienen que eliminar, ¿no? Es muy posible que no lleguen a la final, ¿no? Pero bueno, Argentina, Brasil. Argentina y Brasil, entonces. Vamos a seguirle preguntando a nuestros camarógrafos, a nuestros técnicos. A ver, ¿a qué equipo tú le vas en el Mundial? Holanda. Holanda, la Holanda de Van Gaal, que ganó ayer. Sí, y ese es el que va a quedar al final. Es que nadie espera que sea campeón, pero va a ser el campeón. ¿Le van a dar la sorpresa a Van Gaal, que dicen que este es su último Mundial? Así mismo, ¿eh? Así mismo va a ser. Así mismo. Acuérdense de estas palabras. Holanda va a ser campeón. Vamos a seguir preguntando también. Mentira, ¿pero por qué? Porque Holanda va a ser de color. No, ya te dije que no. Seguimos, seguimos con nuestros camarógrafos. Ven acá, Lillana, nuestra productora. ¿A quién tú le vas? A Brasil. ¿A Brasil también? Brasil. Siempre me he inclinado por el equipo brasileño. Ah, bien. Está bien. A mí también me gusta Brasil. Tiene muy buen juego. Y por acá, por acá, tú sí ves bastante fútbol. Más o menos, más o menos. Más o menos, pero la señal de Telerreverde la sigues siempre. Claro, siempre, 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 siempre. ¿A qué equipo le estás? Yo tengo dos equipos. ¿Por qué? Sí, yo tengo a Cristiano por su... Cristiano y Brasil. Pero Cristiano no es un equipo. Cristiano no es un equipo. Es Portugal. Portugal, Portugal, Portugal. Ah, ya. Portugal. Y tiro mi samba. ¿La ven? ¿La samba? Javier, uno de nuestros cámaras. Háblanos un poco de lo que estás viendo en el Mundial. ¿A qué equipo le vas? Bueno, mi equipo, desde que era niño, es Argentina. Seguidor de Argentina desde el 2006 de la Copa del Mundo. Bueno, y Argentina está en cuartos, entonces. Sí, así mismo. Tienen un rival difícil, pero... Como es Holanda, pero yo creo que sí, que... Que deben ganar. Tienen un buen equipo. La Holanda de Van Gaal también ha demostrado que, si bien no juega tan lindo, por lo menos ha sabido ganar muy bien. ¿Cómo tú crees que se debe presentar, entonces, Argentina en cuartos? No, tiene que presentarse fuerte, sobre todo, y no puede flaquear. Jugar consistente, sobre todas las cosas, porque Holanda, como decías, es un buen equipo. No juega tan bonito, pero es efectivo. Y aquí estamos sobre el camión de remoto, porque Alain, otro de nuestros cámaras, nos va a decir cómo está siguiendo el Mundial. ¿Y a qué equipo tú le vas, Alain? Argentina. ¿Agentina? ¿Todos los camarógrafos de este camión le van a Argentina? Yo lo voy a Argentina. De que era un bebé. Pero bueno, Argentina ya está en cuartos. ¿Cómo crees que va a ser ahora? A ver, la Argentina se ha topado con equipos, no de primera a primera, sino con equipos de segunda. Hay que ver si el Dibu juega como jugó ayer, que fue el héroe, no tanto Messi, que fue el héroe del juego. No vi el juego porque estaba aquí. Pero si todo el equipo se une contra la maquinaria roja, amarilla, creo que Argentina puede hacer un buen papel este año. La naranja mecánica de Van Gaal, ¿tú crees que Argentina pueda comer? Amarillo, sí, son amarillo. ¿Son amarillo? Son amarillo, se cambian el traje y se ponen amarillo. Ya, 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 ya están amarillitos entonces. Sí, yo asusto el tiempo. Y aquí vamos a preguntar también a otros miembros del equipo, por ejemplo, a ver, ¿a quién tú le vas? España. A España, ¿y lo sigues por TeleRT también? Sí, sí, todo el tiempo España. Muy bien, todo el tiempo España. ¿Y Sonia? ¿Sonia, qué equipo, cuál es el tuyo, nuestra propia? España, lo propio, claro, igual también. España, igual. Bueno, por afuera tenemos argentinos, aquí tenemos españoles. Brasileños, por ejemplo. Brasileños, mañana a las 2 de la tarde. Ya está. ¿Y estás seguro? ¿Van a ganar el Mundial los brasileños? El equipo está bien, le falta a Neymar, pero pueden hacer lo suyo. Pero por ahí estaba leyendo noticias de que Neymar se está recuperando. Ah, bueno, mejor todavía. ¿Tú crees que con Neymar sí? Sí, mejor todavía. Tienen varias lesiones. Brasil campeón, tú verás. España campeón. Ah, España campeón. Brasil, España, por allá afuera está Argentina, está bien, perfecto. España campeón. Está bien, me gusta, me gusta todo esto que se está creando aquí con el Mundial de Fútbol y con el Habana Skate Marathon. Yo así devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias.